¡Muy buenas a todos amigos! Soy Vlad, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a Fakes de Sonido en CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! ¡Wow! ¡Y vamos al lío, chicos y chicas! Vamos a ver cómo los profesionales hacen Fakes de Sonido. En ese caso, ese clip ya lo vimos en lunes, si no me equivoco, con el Fake del Decoy. Alexi B creo que ha hecho... Estaba recargando, si no me equivoco. Y el otro ha ido engorilado y se ha llevado una bien puesta. Amanec y Simple. Esto va a ser muy interesante de cómo Amanec va a pasar el tiempo aquí en el CSGO. Claro, ¿qué hace? Que se va a cortar el titán colosal, Amanec va a picar y se va a comer una poronga. Bueno, lo siento por Amanec. Bueno, Tabse corriendo hacia atrás y le piquea el CT. Vamos a seguir. Mapa de inferno. Se va a matar primero. Ah, ese clip le vi hace no mucho, chicos y chicas. Va a correr por apartamentos y no está holdeando. Es muy, muy bien jugado. Vale, molo. Se quema. ¿En el humo? Oh, ha lanzado la plana. Qué bueno, tío. Muy, muy, muy top. Muy buena. Qué buena, tío. Qué bien hecha. Encima en un 6-0, cabrón. El otro tiene que estar humillado. Vale, se empieza con esa arriba, tío. Qué bien, Sirson. Porque el disparo de AWP ha tapado el salto. Y claro, el CT se pensaba que estaba arriba. Por eso, si se hace la jugada me parecería sensacional, ¿eh? Se lo hace, cabrón. ¡Madre mía! Le aplaudo, le aplaudo, Sirson. Fíjate que no sentía pego por ti, pero últimamente estoy viendo cada clipardo. Vale, cierro la puerta. No salen de Dupree, evidentemente Nexa no tiene ni idea. Y se lo hace. Cuidado, Dupree, que casi te mata, ¿eh? Vale. El humo para tapar el molly. Claro. O sea, gracias a ese humo, el enemigo piensa que han pasado por medio y demás. Y no se van a esperar que estén aquí. Ni de coña. Fijaros, están como mal parados, ¿no? Como que no se lo esperaban. Porque había tres personas, la verdad. Vale. ¿Esto es el flash, ¿verdad? Sí. Bueno, el flash sale ahí, justo ahí. Lo ha pasado. No sé, seguramente hubieran sido muertos. Realmente genial. Ha caído absolutamente diosal. Como lo he dicho, todavía es uno de mis jugadores favoritos que ha visto. Ha perdido mucho de su... ¡Oh, de su defensa! Y Drops lo llama. Y luego ha ido a piquearle. Chazo. Menuda putada, cabrón. ¿Cómo está Light? Y Drops lo llama, chicos y chicas. Entre la derecha. Hostias, tú. ¿No lo saben por la Nate de verdad? ¡Ay, Hunter! ¡Ay, ay, 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 ay! Ah, le tiran una piña. No sé absolutamente nada. ¡Y seguimos! En este caso... Hostia, con el Navi de Zeus. Campeón de Major, al igual que simple. Vale. Zeus va a fakear para que siempre entre. Está haciendo ruido, está haciendo ruido, está haciendo ruido. Lo que permite que el jugador de pitch salga. Así se ha oído al de corta y se lo hace. ¡Qué buena, tío! Zeus haciendo su trabajo, haciendo que la gente salga. Y luego siempre ahí cargándose a los dos. Súper, súper buen trabajo. El de ambos. Lo que pasa es que siempre muero. Pues sí, está colosal. Vale. Tienes como que va a saltar. Está arriba. LG. ¿Qué haces antes, tío? ¿Qué coño haces antes? Es que no puedes hacer absolutamente nada, chicos y chicas. Es una barbaridad. ¿Qué haces antes de hacer ruido de cabeza? Es un esfuerzo, por lo tanto. El de los 2-8 bombas, esto fue bastante increíble. ¡Oh! ¡Esto es el siguiente golpe de cabeza de Lekro! ¿Tiene que hacer ruido de este hombre de advantage de la fase? ¿Lush está haciendo ruido en los túneles? Eso va a solidificar este sitio de 2-mán. ¿Qué haces antes de hacer ruido de cabeza? Está haciendo como que está tirando mucha utilidad, ¿no? Es la sensación que me da. Pero no tira absolutamente nada. Creo que está... Creo que está... Dice que está como... Tocando los cojones, básicamente, lo que ha dicho el caster. ¿Ok? Haciendo ruido. ¡Oh! Es simple, tío. Es un hijo de puta. Es un hijo de puta. No sabía que simple era tan... Toca pelota con los fates de sonido, ¿eh? ¿Vale? Chocan la mano. ¡Esto es increíble! Se va el CT. ¡Hijo de puta! ¡Vamos, Tapsul! ¿Sabes que tienen pistolas? ¿Qué haces? ¡Sensacional, sensacional! Siempre que vuestro compañero corra, no tengáis una posición cubierta, fijaros en... A ver si viene alguien. A ver si viene alguien. Vale. Se cree que está defusando y va a morir. Y va a morir porque se cree que estaba defusando. Tirando dos utilidades, tío. Hostia, puta, otra vez simple, ¿eh? Vale. Dice que esta es la... Lo que acaba de hacer es lo que le da la ronda. Porque ha hecho ruido, como que toma esa posición... Y solo queda un pibe. Solo por dropear... Una pistola y hacer ruido ahí. Por el paniqueo. Hostia, puta, ¿eh? Que solo un sonido en una posición te haga literalmente rotar a todo el mundo, ¿eh? Ese es loco, eso no lo había visto tan heavy en mi vida. A ver, era una eco. O sea... Supongo que porque tenía muy pocas armas estarían a la colegamos algo, tacata. Y eso Navi lo sabía y él lo aprovechó. Vale. Vamos a ver... Una es aquí. ¿Eso lo va a hacer el ruido o qué es lo que va a pasar? Tacata. Es eso que se lo ha llevado, ¿eh? Es eso que se lo ha llevado. A ver... Vamos a ver... Los terror quieren atacar B. Simple a lo mejor baiteando. Sí, está baiteando porque el otro le tiene a la derecha. Vamos a ver lo que hace el terror, ¿eh? Toma. Y se la da, tío. Y se la da. Yo pensaba que iba a baitear el otro, pero nada. Se la ha hecho para él mismo. Vale. La planta... Se va para atrás. Lo piensan que es ir en side. Se da toda la vuelta, el de larga. Tocan la bomba. Tocan la bomba. Tocan la bomba. Ay, la puta de oros. Creo que pensaban que han matado al que defusaba. ¿Qué mierda se ha pasado ahí? ¿Habéis entendido cuál ha sido el fake de sonido en esta situación, chicos y chicas? En fin. Lo que he aprendido, que siempre es el puto amo. Viendo el vídeo de hoy, ha sido el protagonista totalmente. Y con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, de repente botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.